Dime, dime quién, quién, quién te hizo ganar Ya no eres la misma, ya no eres niña Dime, dime quién, quién, quién te hizo ganar Ya no eres la misma, ya no eres niña Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás Escucha mujer, escucha Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás Miras fijamente a mi bolsillo, mi billetera y no No le haces caso a mi corazón Interesada Es que mi amor no se despide Dime, dime quién, quién, quién te hizo ganar Ya no eres la misma, ya no eres niña Dime, dime quién, quién, quién te hizo ganar Ya no eres la misma, ya no eres niña Ya no eres niña Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día la pagarás Eres interesada, te gusta el dinero Eres interesada, te gusta el dinero ¡Qué mala costumbre, mujeres! ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos ahora! Como dicen Santiago y Giovanna Ramírez García ¡A gozar a la vecina Campuzano! ¡A gozar a la vecina Campuzano! ¡Y señora Vilga Maygue Chávez! ¡Arriba, cabia, producciones! ¡Vamos recorriendo Huancayo! ¡El valle del río Escuda! ¡Ucibapa! ¡Chaquicocha! ¡La familia Inga Campuzano! ¡Paulina Calderón y Omar Santos! ¡Por Chiquián! ¡Espejito del cielo! ¡Vamos recorriendo el Perú entero! ¡Yos Leiva! ¡Eh, eh, 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 Gracias por ver el video.